Música What's up calientes ahorita me estan esperando afuera una amiga, es que vamos a ir a jugar bueno, no vamos a ir, aqui vamos a llegar a jugar un juego que se llama la ruleta de los huevos, ahorita van a ver, se los voy a explicar amigos, pero tengo que ir a comprar huevos me acabo de levantar, me levanto muy tarde la verdad que no me aportaba de estos, asi que me eche un pinche baño asi rapidin, asi que bueno amigos, acompañen a la aventura de hoy, ahora van a mirar a una chica muy guapa en mi video y sigamos amigos, les presento aqui a mi amiga, vamos ahorita a grabar unos huevos, vamos a ver cuales escogemos eh, which one you think we should get I mean, whatever, we're gonna break them anyway so, I mean, it doesn't matter vamos a agarrar estos, estos amigos, ahorita van a ver la ruleta de los huevos, va a estar interesante les va a gustar, una chica muy guapa la pueden mirar les van a comentar este video, asi que vamos a la casa vamos ahorita para que les enseñe como se juega ahorita tenemos que hervir unos cuantos huevos son, en total aqui son doce tenemos que hervir nueve ella esta poniendo su nombre en el pizarrón jajaja y vamos a tener que hervilo ahorita nueve, ahorita van a ver como funciona el juego y que ahorita que estan hervidos y creo que les va a gustar este juego vamos a poner ahorita los huevos, ya esta medio hirviendo creo que, ahi esta, voy a poner nueve vamos a ver vamos a poner nueve ¿crees que esto es bueno? vamos a ver si eso debería ser bien, honestamente entonces, vamos a hacer nueve de ellos, ¿verdad? oh dios creo que necesitas más agua, porque tiene que ser completo si, tiene que ser completo creo que ya deberían de estar listos los huevos ya han pasado como algunos ocho minutos vamos a ver uno no sobrevivio a estos sitios tenemos tres que estan duros no, seis que estan duros y tres que no asi que, pues igual que le toque dos es el que pierde vamos a ver pienso que ya han de estar vamos a ver que se enfríen un rato ahorita estamos buscando en internet unos retos para ver que es lo que va a hacer la persona que pierda y la persona que gane a ver que vamos a ver que reto podemos poner asi que estamos buscando en internet retos extremos o cosas asi vamos a ver que encontramos ya tengo aqui listo la la cámara ahi nos vamos a sentar los huevos se estan enfriando ahorita asi que continuaremos con esto amigos creo que va a estar muy padre mientras que esperamos a que los huevos se enfríen amigos vamos a jugar se llama Connect 4 vamos a ver si podemos a ver si gano no se si han visto este juego nada mas le pones aqui voy a empezar yo ok ok ahorita vamos a ver quien gana tenemos que hacer 4 rojos asi el que viene primero a 4 de color es el que gana acabo de ganar ahorita como pueden ver ella hizo 4 1,2,3,4 acabo de perder ella es la ganadora jajaja acabo de perder amigos otra vez ella es muy buena me gano no soy muy bueno para este juego jajaja ahorita ya estamos revolviendo los huevos 3 de esos estan crudos asi que 3 de esos nos va a tocar el que le toque de 2 es el que va a perder asi que bueno vamos a ver que tal a ver si ella los esta ahorita mezclando ahorita despues me va a tocar a mi y los bueno amigos este juego les voy a explicar como funciona hay 3 huevos que estan crudos asi que el que nos toque vamos a agarrarlo quebraron la cabeza los demas estan este hervidos asi que nada mas tenemos 3 oportunidades para perder el que le toque los 3 el que le toque 2 pierde asi que ahorita vamos a ver que va a pasar al perdedor eh vamos a jugar un piedra papel o tijera para ver quien va primero y pues bueno vamos a ver quien gana les denos suerte pues hay que hacer esto ok so ok best out of 3 we have to decide what are we going to do when we lose where do we lose it I haven't thought of anything ok so I'm thinking of this if you win you get to slap me ok ok si pierdo si gana ella me da una cachotada if I win I'm gonna kiss ok kiss where? like a mouth like a pig ok what about kiss on the booty alright bueno 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 dice la acaba de inventar la acaba de inventar dice que si gano yo puedo besar una de sus pompis me agrada la idea asi que bueno me convenció alright rock paper scissors rock paper scissors rock paper scissors gané gané um so you go first alright ok el juego es uno de sus uno de sus el primero que toque no lo puede levantar el que toque va a ser el que pues el que va a agarrar se tiene quebrar en la cabeza a ver si gana o si pierde jajaja vamos a sacar el del cartel o cualquier cosa thank you alright oh k and then I crack it on my head Ah, lo hizo suavecito, no se le quebró mucho, no se le quebró mucho, así que lo pondremos aquí, igual. Ok, ok, bueno amigos, se acaba de quedar, igual debería haber sido más recio, a ver, el próximo es un poco más difícil. Ok, ok. Ok, vamos a ver cuál escojo. Ok, hay muchos nervios amigos, hay muchos nervios, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡No! ¡Tío, solo hay un más! ¡No! No, no hay uno, el que la tarde se pierde. ¡No! Ok, ok. Oh, shit. Ok, ok. Ok, tengo que ir más, tengo que ir más. Ok, fuck. Shit. ¡No! ¡Estaba duro! ¡Luki ya está en esta situación amigos! ¡Eso está muy duro! ¡Uh! Ok. Tengo el huevo por todos lados. ¡Jajaja! 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 No quiero perder, quiero darle un beso en las combis. ¡Muchas gracias! No quiero que el juego esté acá tan rápido amigos, es muy rápido. ¡I feel it! ¡I feel like this is it! ¡I feel like this is it! ¡Uh! ¡Siento que este es! ¡Siento que este es! ¡Por favor no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡Shit! ¡All right! Ok. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Hay cuatro amigos! De esos cuatro, uno queda. El que le toque, pierde. Lo revolvimos, así que no sabemos cuál es. No, siento que agarré el palo, amigos Algo me dice que esto está mal Bueno, amigos Igual quise darle un beso a las pompis Pero no se pudo Esperemos y se pueda No le puedo dar un pinche beso a las 5 en la vez, amigos Que pinche... Mira como quedé decepcionado con un pinche beso en mi cara Ok, ok Ando agrando la miniatura ahorita, amigos Y bueno, amigos, pues yo, la verdad Yo no soy un perdedor Igual perdí ahorita Pero no pierdo yo Yo siempre gano Así que pues Igual lo que estás diciendo Voy a un besillo ahí rápido Ok, entonces te pones un beso a las pompis Oh, eso es bueno Bueno, amigos, ya está Acabo de ganar también Estoy aún el ganador Sí, sí, es la ganadora Ahora me tengo que limpiar todo el pinche huevo que me quedó aquí, amigos La verdad que les va a gustar Lo voy a decir, amigos, lo voy a repetir Si quieren seguirla a ella en Instagram Unas fotos súper épicas La única razón por... Ustedes también van a decir ¿Le pagaste? ¿Cuánto le pagaste por eso? No le pagué Lo que le voy a pagar, amigos Es para que vayan a su Instagram La sigan No se de arrepentir Las fotos están súper sexys Aquí, por aquí, todo por su Instagram Para que vayas y las sigas Te va a gustar sus fotos Síguela Para tenerla en futuros videos Les va a cantar Ya se acaba de ir ahorita mi amiga No olvides seguirla en Instagram Ahorita voy a comer algo No he comido nada Porque llegó temprano De cuenta que me llegó de sorpresa Me dijo Oye, iban a hacer un video Y dije Ah, sí, es cierto Se me olvidó, amigos Me desperté tarde Ando un poco medio enfermo Me siento enfermo Tardes por todo el pinche alcohol Del fin de semana Si no has visto estos videos Ven, míralos Y bueno, amigos Les voy a poner como un reto Para los likes Si llegamos a 100.000 likes En un día Les prometo que voy a tener a esa chica Para próximos videos Yo sé que les va a encantar Está súper sexy Así que aquí ya 100.000 likes El caliente está regresando, amigos Poco a poco Estoy regresando Bueno, amigos Yo ya me despido Me la he pasado todo el día dormido Ahorita mi cuerpo Siente entumido Cansado Ando enfermo Espero poder mañana hacer vlogs Porque ahorita la verdad Me siento muy pésimo Espero mañana Agarrar algo de energía No olvides llegar a los 100.000 likes Si llegamos a los 100.000 likes Haré más videos con ella No olvides tampoco seguirla La verdad que no te vas a arrepentir Sus fotos tan De aquellas, amigos Y bueno Esto fue todo por hoy Los miro para la próxima Y suscríbete si no lo has hecho Y goodbye